Para bailar la bamba Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Gracias por ver el video.